En el Estado de México fue detenido Juan Cirino N. Quien era buscado, imagínese, desde hace 20 años por presuntamente violar a su hija. Al parecer este sujeto agredió a la entonces menor de edad en junio de 2003 en la colonia Santa Úrsula, Cuapa, en Coyoacán. Policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lo ubicaron en el municipio de Chalco. Pero, tras corroborar su identidad, fue notificado del mandamiento judicial y fue trasladado al reclusorio preventivo Ibarón y Loriente, donde quedó a disposición del juez de control. Imagínese, prófugo de la justicia por 20 años.